¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a la creación de un nuevo curso. Este nuevo curso lo vamos a llamar Lightroom Video. Y debido a que estamos creando este curso de Lightroom Video, debido a que muchas personas me han preguntado si por medio de Lightroom podemos hacer un video, podemos ponerle música, podemos ponerle transiciones, podemos poner el copyright, podemos mezclar nuestros videos, podemos mezclar nuestro audio. Entonces vamos a hacer esto, vamos a crear un video con títulos, transiciones, música, fotografías, videos, marca de agua, copyright, mezcla de audios y formato. Todo esto lo vamos a lograr en el Lightroom, no vamos a meter otro programa. Para lograr esto tenemos que llevar un orden y cierto conocimiento en el Lightroom. Por tanto, a aquellas personas que les gusta mucho, yo sé que están esperando cursos de video, creo que podemos empezar con los formatos, con los codecs, con los formatos de HD, formatos de 640x480, con tipo de formatos de Move y otro tipo de formatos, empezando a conocer las características de lo que es hacer video. Y por otro lado, el crear video son programas muy costosos como son el de Final Cut Pro X o el Adobe Premiere Pro. Estos programas, además de que son muy caros, son muy complicados, se necesitan máquinas muy avanzadas, no avanzadas, sino con muy buenos procesadores y también con mucha memoria, con mucha capacidad también para guardar los videos, sobre todo cuando trabajamos en HD. Por tanto, si nosotros tenemos un programa, ya lo adquirimos como es el Lightroom y podemos crear un video, pues vamos a sacarle provecho. Para esto vamos a ver este capítulo, que es el capítulo 0, que es la introducción, donde les estoy explicando su contenido y quiero que vean el reportaje Tulum 2015, porque en este video que les voy a mostrar ahora, todo lo hice en Lightroom. Espero que les guste, espero que llene sus expectativas, sé que quieren hacer videos más profesionales, pero a lo mejor a muchos de nosotros nos basta con un ejemplo como el que van a ver. Por favor, quédense conmigo, vean todo lo que aparece en el video, aparecen títulos, aparece música, aparece video, varios videos, aparece fotografía y todo lo hice con el Lightroom. Si es del agrado de todos ustedes, empezaremos este curso. Por favor, vean el video. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos trasladamos a las hermosísimas playas de Tulum. Son unas playas increíblemente hermosas, se respira un aire delicioso, la arena es blanca y es una experiencia inolvidable. Les recomiendo mucho para quien no la conoce visitarlas. ¡Suscríbete al canal! El recorrido marítimo es una experiencia muy grande, pues se puede contemplar lo increíble de todas estas pirámides. Se puede observar también el castillo, se puede observar todas las ruinas que nos dejaron los mayas y principalmente dos templos que por vía terrestre no se pueden observar. Templos que utilizaban los mayas y donde tenían algunos caracoles y observaban que no se acercaran los barcos de los españoles. De hecho, a cierta distancia de la lejanía de la playa, entrando a mar abierto, se puede observar y admirar un banco de coral que nos explicaron que era utilizado por los mayas para protegerse de los barcos españoles. Porque les servía como una barrera para que no llegaran a ellos y poderlos visualizar a tiempo y poder defenderse. Es una experiencia muy grande, les recomiendo mucho si no han tenido esta oportunidad de visitar las playas de Tulum, sobre todo su zona arqueológica. Es una experiencia muy bonita. Les recomiendo mucho porque las playas de nuestro mar Caribe mexicano son, la verdad, fabulosas. Es una experiencia muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este capítulo vamos a ordenar nuestras fotos, nuestros videos y nuestra música Vamos a ver la correcta importación de nuestros archivos Tenemos que empezar con importar correctamente Vamos a revisar los formatos Hay diversos formatos y a veces porque usamos formatos distintos No nos sale bien nuestro video y tenemos problemas Vamos a evaluar nuestras fotos, videos y audios Y vamos a realizar los ajustes necesarios en la sección de revelar En la edición de videos, en el capítulo 2 Vamos a ir al módulo de biblioteca porque vamos a aplicar los filtros para ver los videos Porque los videos no pueden ser editados en la sección de revelar Sino solamente en la biblioteca Vamos a ver cómo vamos a editar cada uno de estos videos Y cómo vamos a ir aplicando los cambios que hicimos de nuestros videos en la edición de video Después nos vamos a ir al módulo de proyección En el módulo de proyección, que es el capítulo número 3 Vamos a ver, ordenando nuestras fotos y videos Tenemos que dar un orden a cómo vamos a presentar nuestro video Vamos a ver la ventana de opciones que tiene este módulo La ventana de composición, en qué consiste Las superposiciones, como pudieron haber visto Es que podemos poner títulos sobre el video Podemos poner estrellas Podemos poner texto y podemos poner sombra Podemos poner también, hay una sección Que es el tema número 13 Telón de fondo Lavado de color, opacidad y color de fondo Vamos a ver el 14, lo que muchos me han preguntado Los títulos Cómo vamos a poner títulos a nuestro video Vamos a poner títulos Vamos a ver la pantalla de introducción y la placa de identidad Y el número 15 Vamos a ver la pantalla final y color de reemplazo En el capítulo siempre del módulo de proyección Vamos a ver la sección de audio La música, los ajustes y cómo equilibrar el audio Habrán visto en el video que cuando entra la persona hablando Baja la música y automáticamente cuando ella deja de hablar Sube la música Vamos a ver la proyección de diapositivas Las transiciones, se fijaron que de una foto a otra hay una transición Y que podemos nosotros poner la duración de estas transiciones O de la proyección de cada fotografía Vamos a ver la proyección manual Que esta nos puede servir hasta para dar cursos Nos puede servir en unos 15 años, en una boda En muchas formas nos puede ayudar en nuestro trabajo diario Vamos a ver la proyección aleatoria y la de repetición En el capítulo 4 ya vamos a ver lo que es la proyección Módulo de proyección, vamos a ver el video Y vamos a ver la previsualización y corrección Porque no es solamente hacer el video, sino hay que previsualizarlo Corregirlo, volverlo a previsualizar Hasta que logremos lo que queremos Vamos a ver su reproducción Y por último, en el tema número 22 Vamos a ver la creación de nuestra película o video final Tienen que tener en cuenta que Lightroom es un programa para fotografía Específicamente para fotografía Y le vamos a sacar partido para hacer videos Pero no esperen tampoco un programa como Adobe Premiere o Final Cut Pro Si no es sus propios videos Con sus fotografías, con su música y con los videos que ustedes hicieron Todos estos puntos yo estoy dispuesto a dárselos A compartir con ustedes para que logren hacer video en Lightroom Este mismo video que ustedes vieron Lo vamos a hacer paso a paso Y también les voy a mostrar otras opciones Para lograr un video Espero que les haya gustado este temario Y les doy la más cordial bienvenida a este curso Muchas gracias a todos por su atención Y hasta luego